Bienvenidos a Arenoso, un municipio de la provincia Duarte en la República Dominicana, fundado el 31 de diciembre de 1993. Los orígenes de Arenoso se remontan a finales del siglo XIX, tras la construcción del ferrocarril Sánchez-La Vega. Este municipio era un importante punto comercial de la región, atrayendo a pobladores de varias provincias cercanas. En 1975, Arenoso fue designado como distrito municipal, y posteriormente, el 31 de diciembre de 1993, se convirtió en municipio de la provincia Duarte. El nombre de Arenoso tiene una historia interesante. Este municipio está atravesado por el río Yuna, y durante las crecidas del río, las viviendas quedaban llenas de arena. Por esta razón, la gente comenzó a referirse a este lugar como Arenoso. El municipio cuenta con dos distritos municipales, Aguacate y Las Coles. La economía de Arenoso se basa en la agricultura y la crianza de ganado, siendo uno de los mayores productores de arroz. Otra fuente importante de ingresos son las remesas, enviadas por los arenocenses que han emigrado a Europa y Norteamérica. Las fiestas patronales de Arenoso se celebran del 4 al 13 de mayo, en honor a Nuestra Señora de Fátima. La población actual de Arenoso es de alrededor de 16.000 habitantes, aunque esta cifra puede variar debido a factores como el nacimiento, la muerte y la migración. El río Yuna ha ejercido una notable influencia en la vida de los habitantes de Arenoso. Durante eventos meteorológicos significativos, el río Yuna con frecuencia se desborda, lo que ocasiona inundaciones en las tierras y afecta las estructuras de riego. Para mitigar los daños causados por las inundaciones, el Estado Dominicano ha realizado diversas intervenciones en el río Yuna y su entorno. Desde la década de 1970, a pesar de estos desafíos, los habitantes de Arenoso han demostrado una gran resiliencia y continúan adaptándose a las condiciones cambiantes del río Yuna. Se han tomado numerosas medidas para mitigar los efectos de las inundaciones en Arenoso, sí como en otras regiones propensas a ellas. La implementación de estas medidas requiere la colaboración de las autoridades locales, la localidad y los expertos en gestión de riesgos de inundación. Hoy Arenoso sigue siendo un lugar lleno de historia y cultura, un testimonio de la resistencia y el espíritu de la gente de la República Dominicana. Si te gustó este video, por favor compártelo, pero no olvides suscribirte a este canal.